Hoy quiero dedicarles a esta grabación que sacamos, nada más y nada menos de la nada. Esta es una canción que la verdad nos sorprendimos del lugar donde viene, porque esta es una melodía en un homenaje a la Sonora Matancera, pero precisamente de un lugar donde no hablan español. Este país está pegadito a África, está pegadito a Brasil, América del Sur, señores. Y esta es una grabación en homenaje a la Sonora Matancera. Ahora seguimos con esa línea que nos gusta ahí en Tepito, la Sonora Matancera. Y eso lo vamos a dedicar a toda la gente de Salsoman a quien nos acompaña. Una salsa que estamos seguros que se va a convertir en el gusto del público, dentro de lo que estamos trabajando como una joyita musical para la gente que nos acompaña en esta magnífica noche donde estamos con estos grandes maestros de la música tropical como lo es, sonido de los redis y la gente del sonido sabor en esta gran ocasión. ¡Agárenle a su pareja, se llama! Damas y caballeros, es un homenaje a la Sonora Matancera Desde América del Sur para todos ustedes Se llama y nos dice El Zarará Ahí Esta es una joyita musical La música del campus Para Rosy Márquez Esta noche los vetos del Barrio Bajo Escucha la salsa Esa noche para Fernanda y Gaxiri Esa noche con nosotros Para el Club Asturias Presidente, gracias Ahí Estas en la sintonía de la dosadera Así se llama la salsa Dice Hacen el PC para mi carnal El Piña Tequendama esta noche Zarará Ahí Porque formado Ese canel y sonido killer La gente es lo más bonito esta noche Se llama Ya no quiero contar a tu mamá Ahí Ya no quiero decir a tu mamá Se llama Zarará Esa es una joyita musical del campus Zarará Zarará El famoso security El famoso mango Zarará Zarará Se llama Zarará Con ese piano Muchachita linda La música del campus de Tepito La familia Paz que siempre con el campus Dice Para Lucillo el sonotón La música que rompe el arreglo La música del campus de Tepito Esa noche Ricardo Así nos dice Ándale Oscar Anita Tapia El señor y la banda del bosque Vámonos Sabor Este es el Zarará Directamente desde América del Sur Pegadito a África Pegadito a Brasil ¿Eh? Zarará Para Sonido en la Fe Esta noche Lalito Vámonos Piano Y cueros La familia Mantela Hasta Santa Teresa 3 Huehuetoca Orisembre Nuevo Mundo Diciembre Campos Para los juniors de Valle de Chalco Eso se llama el Zarará en Salsa Escucha el sabor Dice 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 Ajá Eso se llama el Zarará en Salsa Escucha el sabor Ahí va ¿Qué cosa? Ya no quiero contar Los avisos del piñón de los baños Ahí va Ya no quiero decir machu Se llama Zarará Porque yo quiero bailar con Zarará Zarará Ya yo quiero mambo con Zarará Zarará Venga ese piano Zarará Así se llama la Salsa Muchachita linda Sonido en la Fe Sonido en Juegos El legendario Pancho Panchito Cumbias Para César Castro Hoy El Ceguitas El Orujín El Cero Octavio Para Yuri de parte de Aldo con Mucho Amor Vámonos Este es el Zarará en Salsa Luisito Ruiz Ande ¿Qué sabor? Ahí está bien con tres mil Solito Ladies Esa noche ¡Ay! Ajá ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Esa noche lo está bailando Violeta La chica que es de otro planeta Amos ¡Piano! Esa es una joyita musical Por el momento exclusivo Hasta que lo saque Don Campos en Pirata Allí en Tepito Eso se llama el Zarará La música de la Salsa Un homenaje A la Solana Matancera ¡Ay! Zarará Ya no quiero Es un veterano Atizapando Zaragoza ¡Ay! Porque yo bailo con Zarará ¡Zará! Fernando Icaxini ¡Ay! Yo quiero En la pista ¡Ay! Zarará Se llama Zarará ¿Cómo dice? Muchachita linda Así el sabor Así nos dice el sabor Esa es la música de Tepito señores Osvaldo Landero Para el sonido Ritmo Calero Lucita Ruiz ¡Ay! Ricardo Vito ¡Ay! Esa es la música América del Sur ¡Sí señor! Para la Reina de la Salsa Ya no se acompaña ¡Ay! Para Rubén Saenz ¡Hombre! ¡Ajoniza! 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 ¡Lalalala! La Cozadrías Esta noche se llama el Sarará en la versión de la Saxa Sabrosa Ya no quiero decir a tu papá Porque yo quiero bailar con Sarará Ya yo quiero mambo con Sarará En acción Joaquita y Marianita Sarará Sí señor Échale sabor Ángela Hernández De parte de Jorge Ruiz Ándele Piano Piano En homenaje a la mamá de los pollitos La sonora matancera Rigardo Guito Las joyitas musicales de discos que ambos son para ustedes Ajá Güey Está agonizando mi salsa Sarará Sarará Hombre Ya lo está grabando la gozadera Ya lo está grabando Esos cueros Esos cueros Eso se llama el Sarará en la salsa se está llevando a la noche Ándale ¿Qué? Asturias Asturias Ahí Ricardo Guito Otro cachito para los niños Salceros Otro cachito del Sarará para los niños Salceros se llama Ándale ¿Qué cosa? Ya no quiero contar a tu Se llama Sarará Ya no quiero decir a tu papá Sarará Porque yo quiero bailar con Sarará Sarará Ya yo quiero mambo con Sarará Sarará Esa noche el niño y la niña Sarará Sí señor Mucha Bienvenida Linda Se llama el Sarará La pareja que baila bonito Hace la banda de Santa Cruz Para las tóxicas hasta California Hoy Ricardo Guito Esa noche la rumba sonidera Así nos dice Sarará La joyita musical del Gambos Discos Campos de Tepito Angelito Campos Hombre La música y el sabor que rompen las reglas en México Ahí Hasta para la doctora Rebeca Rodríguez Para la pequeña Camila Izapalapa Con mucho amor Ándale Haxiri Piano El piano El piano está rabioso El piano está rabioso Eso se llama el Sarará En la versión de la salsa sabrosa Ahí Piano Se está llevando la noche el Sarará La música de un país que está pegado a África Está pegado a Brasil No habla en español pero Le hicieron un homenaje a la semana para danzar ¡Hombre! ¡Ay! A Jodice se acaba la salsa, ¿eh? Ya se va La cosa tira ¡Echale el sabor! ¡Ahí! Con sabor Alexia García ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Rabioso! El imperial de la salsa ¡Ajolice que se va! ¡El piano está rabioso! ¡El borracho de teclas! ¡Sí, señor! ¡Ahí! Para Corguito Ruiz ¡Ya se va! ¡Acábala! ¡El Sarará! La versión del Campos Anita Tania ¡Esa noche! Elegantes de la salsa ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta hoy nos vemos en este gran programa donde hoy estamos trabajando para todos ustedes hoy! ¡Hasta hoy nos vemos en este gran programa! ¡Hasta hoy nos vemos en este gran programa! ¡Hasta hoy nos vemos en este gran programa! ¡Hasta hoy nos vemos en este gran programa!